Amigos, Violeta Ramírez está lista para traernos las informaciones del arte y el espectáculo. Buenas noches, Violeta. Gracias y muy buenas noches. Marta Heredia está de vuelta en la industria musical con su nuevo corte para toda la vida, que ya está disponible en YouTube. Sin olvidar las experiencias y aprendiendo de ellas, Marta sorprendió a sus seguidores con esta balada de su autoría, que además será proyectada en el género salsa con arreglos del maestro Ramón Orlando y tendrá una versión urbana lenta para el mercado internacional. El cantautor y músico cubano Francisco Céspedes llega al país en una única presentación el próximo 23 de mayo a Hard Rock Live de Santo Domingo con su show Un Pancho de Madre para celebrar el Día de las Madres. Este astro de la música romántica estará en escena desde las 9 de la noche para deleitar a su público dominicano. Ricky Martin afirma que su participación en la serie del diseñador Gianni Versace lo hizo recordar cómo ocultó por años su homosexualidad, pero que ahora es un hombre liberado. Afirma que fue difícil para él vivir en el clóset, que no quería que la gente se enterara de su preferencia sexual y no solo reprimió sus sentimientos como pareja, sino limitó muchas de sus relaciones amistosas por temor a ser descubierto. Juan Luis Guerra vuelve al estudio de grabación. Él mismo lo anunció a través de las redes sociales. En el estudio con Janina y Alan grabando bachatas, dice la publicación. No ofreció mayores detalles, pero la foto publicada en Instagram deja ver a un Juan Luis en su posición de comodidad ante sus creaciones. Hasta aquí nuestro segmento de arte y entretenimiento. Tenga muy buenas noches. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las callenas y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti, son para ti. Gracias, Violeta. Nuestra pregunta de hoy, ¿cree usted que hay sectores que promueven la xenofobia? Como denunció la Iglesia Católica en el Sermón de las Siete Palabras. Por supuesto, hablamos aquí en la República Dominicana. Veamos. ¿Qué respondieron en Facebook? Dice Juana Pérez, sí, en salud pública con los hospitales abarrotados de haitianos. En el sector turismo y construcción también, que el 80-20 es para los dominicanos. ¿Qué xenofobia esta? Anthony Minier dice, sí, en algunos ámbitos de la sociedad dominicana existe el racismo contra emigrantes haitianos. Nada más atacan a los morenos y a los blanquitos, no. María Hernández Montero dice, claro que sí existen desde hace mucho tiempo y uno de sus sectores son Santiago, Azo, Pedernales y muchos más. Eridania de la Rosa dice, claro que sí, como también existe una mafia en contra de los pobres. Revisamos ahora. Instagram dice, Amadores 12, aquí en este país ya no se puede dudar nada. Raquel Vialet dice, si cuidar nuestra soberanía y defender nuestra identidad es ser xenófobo, entonces lo creo. Nicolás Esteban Abreu dice, pues claro que sí, porque en el WhatsApp hace un tiempo están viendo notas de voz hablando de un supuesto plan de los haitianos en nuestra contra. Esto ha provocado que muchas personas sientan odio por ellos. Si eso no es promover la xenofobia, entonces, ¿qué es? Finalmente vamos a revisar Twitter. Y allí tenemos nuestra encuesta, tenemos que el 70% cree que no, que no existen sectores que promueven la xenofobia, como denunció la Iglesia Católica aquí en la República Dominicana. Nosotros así, de esta manera, vamos a despedir esta emisión de Noticias Telemicro agradeciendo infinitamente el que nos hayan acompañado, el que nos hagan su referencia informativa. Que tengan todos sus dulces sueños y que descanse.